Nació para ser grande en el firmamento musical Con el más puro sentimiento y amor Ella es Salimar Y los obedientes del escenario Canta con cariño, amor y sentimiento Qué pena, qué pena amorcito Has perdido mi amor para siempre Por no haber hablado a tiempo Por ser callado ya me has perdido Qué pena, qué pena amorcito Has perdido mi amor para siempre Por no haber hablado a tiempo Por ser callado ya me has perdido Yo te quería, yo te adoraba Yo te amaba y tú bien lo sabías Me traicionaste con otro cariño Vete muy lejos, ya no quiero verte Yo te quería, yo te adoraba Yo te amaba y tú bien lo sabías Me traicionaste con otro cariño Vete muy lejos, ya no quiero verte Ay, 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 ay Qué pena amorcito Perdiste mi amor para siempre Yo te amaba con el corazón Me fallaste, te marchaste Ya te perdió Quiero pedirte, quiero suplicarte Si algún día quieres tú buscarme Ahora tengo otro cariño Que me ha dado amor verdadero Quiero pedirte, quiero suplicarte Si algún día quieres tú buscarme Ahora tengo otro cariño Que me ha dado amor verdadero Solidar Sigue, sigue, sigue tú buscando Un cariño que cuenta quererte Nunca, nunca, nunca encontrarás Un amor sincero como el mío Sigue, sigue, sigue tú buscando Un cariño que cuenta quererte Nunca, 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 nunca encontrarás Un amor sincero como el mío Recuerda amorcito Las horas felices Que pasé contigo En nuestra casita En nuestra pobreza Todo fue armonía Solamente quedan Recuerdos muy tristes Que bonito, que bonito, que bonito Vamos ahora, vamos ahora Suma TV Tu identidad Vámonos por Puccio Lucanas Nazca Ahí está Bailando y gozando La familia Guerra Marín Baila, baila Baila, baila, baila Goza, goza Goza, goza, goza Sol y bar Una vueltecita Otra vueltecita Y somos Los Obedientes del escenario Del Perú para el mundo Suma TV Tu identidad ¡Gracias!